Con las manos, con las manos en el aire Que ruido no pare hasta que tu garganta se desgarre Con las manos, con las manos en el aire Que ruido no pare hasta que tu garganta se desgarre Yo grita, salta, dame lo que tienes Yo te pongo el ritmo, tú me pones el ambiente Grita, salta, dame lo que tienes Duele, ponte fuerte En el grito todos somos quiroprácticos Del ritmo rompiendo tu cuello a coro Dolor alguno sin ninguna duda Gran habilidad detrás verás Culal, rimar, vacilas como Y aún así quieres jugar Sigue adelante, controla el esfínter Tres terrores, ves Sigue adelante, no veas detrás de Sabes bien quién es Si hijo, eres distinto y por instinto Fue que tomé un micrófono No sé si es maligno Me dijo el doctor Usted en vez de corazón Tiene una caja de ritmos Pon atención que O cabe canes Los cabrones diferentes Al resto por ser reales Si canes es de flow Del nuestro no hables Que partir a tu nuca Sin siquiera tocarte Como si te doblaron las piernas Ese día que tu nuca te engañaba Con mis letras No, 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 ya Ya no te resistas Y se nota que te mueres Por poner manos arriba Déjala que siga Que esta rima es un primor Echa con sudor y huevo Receta de un ganador ¿Te quedas con mi mierda O vas con la multitud? Entre un loco y una arcoz Solo cambian a mí Con las manos en el aire Que el ruido no pare Hasta que tu garganta se desgarre Con las manos, con las manos en el aire Que el ruido no pare Hasta que tu garganta se desgarre Yo, grita, salta Dame lo que tienes Yo te pongo el ritmo Tú me pones el ambiente Grita, salta Dame lo que tienes Duele, ponte fuerte Yo, yo, la clica Yo, yo, la clica Yo, yo, la clica Yo, yo, la clica Hip hop, hip hop Hip hop, hip hop Hip hop, hip hop Hip hop, hip hop ¡Vamos!